Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. En la cama ya se restregó los ojos. Antes ya se había librado el lastre, los lentes y el cuadernillo de apuntes. Enfrascada en la lectura, recién ahora notaba que la pieza olía al lom nubocítico, ese perfume que ella le había regalado a Pedro y que él usaba todos los días. Ah, habrán visto acá, decía Pedro, su novio. Eso equivaldría a decir, Marcelo vio como no, mi su esposa entraba en la biblioteca, ponele. ¿Me explico? Eso es una información que el lector no necesita. Mejor dicho, si el lector necesita, en este caso no la necesita, pero si el lector llegara a necesitarla, nos las arreglaríamos para, como dice Alejandro Barabale, en el programa pertinente, contrabandear la información al lector. Digamos así, ese perfume que ella le había regalado a Pedro y que él usaba todos los días, ya hacía un mes que estaban saliendo juntos, con lo cual ya era hora de regalarle un buen perfume. Entonces, ¿qué pasa? Al decir ya hacía un mes que estaban saliendo y era hora de hacerle un buen regalo, ¿qué significa eso? Ah, es el novio, o el filito, lo que sea, ¿me explico? Entonces ahí estamos contrabandeando la información, pero si vos le mandás ese perfume que ella le había regalado a Pedro a su novio, ya ahí al lector le salta la termina. Ojo, al buen lector, ¿eh? Al buen lector. Me explico, ¿no es cierto, muchachis? Sí, perfecto, Marci. Bueno, fenomenal. Y esto va a ser lo último que el tipo va a decir, por lo menos en esta clase. Les mando un gran abrazo a todos y la seguimos en esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.